A doña Maura Hueso el sueño se le hizo realidad. Su pequeña nieta ahora tiene silla de ruedas. Desde la libertad llegaron a las oficinas de Super Selectos para recibir lo que ella llamó una bendición. Yo estoy feliz por la ayuda que nos han brindado, verdad, por la silla de ruedas. Necesitaba la silla de ruedas. La necesitaba bastante porque ella no tenía silla. Yo la mantenía en la cama o en una silla aragana, pero ella ya se cae. Fueron unos 200 equipos técnicos entre silla de ruedas y andaderas, los entregados por Super Selectos y el Comité Amigos Unidos El Salvador, conocido como Causa L.A., los beneficiados, personas de escasos recursos con alguna discapacidad. Sabemos que en el país tenemos distintos, en el mundo entero tenemos distintos problemas, pero al tener una discapacidad creo que es un tropiezo más y aquí estamos nosotros para poder poner un granito de arena. Unidos, como dice nuestro eslogan, Unidos por una sonrisa. El vicepresidente de Grupo Calleja destacó la precaria situación por la que atraviesan muchas familias, hospitales y escuelas, por lo que instó a los salvadoreños a solidarizarse con los más necesitados. Estamos en un momento crítico de nuestra historia como país, donde las acciones que tomamos hoy van a ser la diferencia y van a definir si salimos adelante o si seguimos sufriendo. Y el país necesita de cada salvadoreño. Doña María Juana Bonilla fue otra de las beneficiadas con una silla de ruedas. Gracias a Dios, verdad, y a las personas de acá que han tenido a bien de darle esta ayuda a la gente que necesita, porque habemos muchas personas que no nos podemos conducir. Sonrisas en quienes más lo necesitan. Durante 2015 entregaron más de 45 mil dólares en equipo técnico, beneficiando así a más de mil personas con una discapacidad. Con imágenes de Ricardo Tobar, informó Claudia Cusco.